Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. El día de hoy nuevamente tenemos el gusto y el lujo de tener a Jorge Vaga Campodónico que nos va a ilustrar sobre un tema de su especialidad. Muchas gracias, Jorge. Hoy día quisiera aprovechar para tomar dos temas que pienso que son de mucha utilidad para el Perú. Los dos temas que quiero tocar hoy día son inteligencia artificial y singularidad tecnológica. Comencemos por el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una palabra que la escuchamos todos los días, pero muy pocas personas conocen el alcance de este concepto. Quisiera mencionar que de acuerdo a los últimos avances de la inteligencia artificial va a tomar todos los aspectos de nuestra vida. Ya lo está haciendo en este momento. Tal vez muchas personas no lo notan, pero cuando utilizamos nuestro celular y queremos ir, por ejemplo, de una dirección a otra dirección, por ejemplo, el Waze o el Google Maps, tenemos en ese momento en acción la inteligencia artificial. ¿Cómo es que eso es posible en un celular? Eso se debe a los grandes avances que han habido, no solamente en la parte de telecomunicaciones, sino en el avance de la programación. Y ahí es donde yo quiero traer el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial es una programación de una computadora, pero para que aprenda automáticamente. Hay una expresión en inglés que se llama machine learning, que se traduce al español como aprendizaje automático. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que este programa en una computadora permite a la computadora, en base a estímulos que va recibiendo como entradas a su programación, aprender. Inicialmente, lo hará bastante, en forma bastante torpe, pero rápidamente, porque ahí es donde interviene la tecnología con el gran avance en la velocidad de computación, aprende rápidamente. Un ejemplo. Imaginémonos que un robot tiene una paleta de ping-pong y le ponemos una pelotita que rebote en la paleta. Inicialmente, el robot no va a saber cómo rebotar la pelota, pero en base al estímulo y efecto de este mecanismo, en contados segundos, la paleta va a empezar a seguir a la pelota de ping-pong y en segundos o minutos, este robot que maneja esta paleta va a aprender a perfectamente controlar la pelota que no se caiga de la paleta. Bueno, ese es un ejemplo muy simple. Otros ustedes habrán escuchado, como es el caso de ajedrez. Inicialmente, se le explica o se le da una entrada a la computadora explicándole la regla del juego y en horas comienza a aprender a jugar. Cuando más tiempo juegue, más aprende. Y ahí tenemos el ejemplo de la máquina Deep Blue que le ganó al campeón mundial de ajedrez. Ahora, eso que antes tomaba años hacerlo, ahora cualquier computadora con inteligencia artificial puede aprender cualquier juego. Tan es así que, por ejemplo, el juego Go, que es mucho más complejo que el ajedrez, ya también las computadoras ganan a los campeones de estos juegos. Y así, en cualquier tipo y actividad, con tal de que se pueda especificar y programar cómo es la estructura del juego, ahí la computadora va a aprender. Y lo interesante de acá que tiene que ver con el siguiente tema es de que cada vez lo están haciendo más rápido. O sea, el aprendizaje automático las computadoras lo están haciendo cada vez más rápido en todas las actividades. Queda muy claro entonces cuál es el concepto tras inteligencia artificial. Veamos ahora el concepto de singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica está íntimamente relacionada con los avances de inteligencia artificial. Como hemos dicho, que la inteligencia artificial cada vez es más rápida, en otras palabras, que las computadoras aprenden automáticamente cada vez más rápido debido a los avances que hay en la parte tecnológica en la capacidad y velocidad de procesamiento. entonces podemos concluir de que este avance, en lugar de ser un avance lineal, va a ser un avance exponencial. Porque si las máquinas aprenden cada vez más rápidas, quiere decir que van a tener mayor capacidad de procesamiento y por lo tanto van a hacer las cosas más rápido. Y va a llegar un momento en que el aprendizaje es tan rápido que va a superar al aprendizaje o la capacidad de aprendizaje del ser humano. A esa intersección entre la velocidad de avance de las máquinas aprendiendo en forma automática y la velocidad con que avanza el ser humano o la mente humana, a ese momento en que se intersecten se le conoce como el momento de singularidad tecnológica. Y este punto es un punto muy relevante porque significa que en el momento en que la singularidad llegue, las máquinas van a dominar al ser humano. Pero esto no es para alarmarnos. Esto es solamente para alertarnos de cómo la humanidad va a progresar. Tocaremos estos temas en próximas entregas. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que lo que Jorge ha compartido con ustedes ha llenado tus expectativas. Comparte este video y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!